Hola, ¿cómo están amigos de Puricó? Estuve hace nada firmando libros y recibí una atención extraordinaria y ahora me han traído un premio de la zona. Fantástico, estas cerezas me las voy a comer especialmente por ustedes. Y nada te hacía presagiar. Nada hacía presagiar que me la harían llegar a un espectáculo y he acarreado todo al escenario y soy de con nosotros. Chao.